Ahora es un nuevo reto, una nueva encomienda, me siento muy afortunado y muy ilusionado y contento de la invitación a esta gran institución y bueno pues ya estamos trabajando para que, pues tratar de que infelizmente el torneo pasado Chivas no logro calificar entonces la idea es, teniendo todo el apoyo de la directiva y la encomienda, es de regresar a la Chivas a que sea otra vez un equipo protagonista y obviamente buscar el campeonato, pues la seriedad con que están enfrentando ellos, el proyectadora femenil en Chivas, la magnitud de la institución yo creo que cualquiera quisiera estar o pertenecer en algún momento a esta gran institución, me llamó mucho la atención, la seriedad bueno pues sabemos que es de las mejores canteras y como institución igual y me agradó mucho el proyecto, la visión que tienen ellos y sobre todo el compromiso por el apoyo al fútbol femenino primero que nada me encantó que ya el equipo femenil ya es independiente, ya no pertenece ahorita a fuerzas básicas tenemos nuestras propias instalaciones donde va a ser exclusivamente para el equipo femenil donde contamos con todo lo necesario para poder trabajar, son canchas, alberca, vestidores, gimnasio, oficinas, salas de audiciones contamos con todo lo necesario, eso a mi me llamó mucho la atención y me encantó que se le diera esa seriedad y donde uno va a poder trabajar de una manera integral con todas las demás áreas todo va a estar ahí para el equipo femenil y bueno pues yo creo que a partir de eso, más la base que me encontré de jugadoras llevamos una semana trabajando con ellas que están muy contentas, están muy contentos por el empeño y el trabajo que están teniendo ellas y la disposición para tener una nueva aventura, una nueva historia a partir de ahora que llego yo y bueno, cuando yo llego al reto pasado, el listón estaba muy alto porque llegué al equipo campeón y sin embargo, como bien dices, en un año, jugué dos finales, tuve mucha fortuna de eso a veces no es fácil conjugar todo para poderlo lograr pero bueno, pues es otro nuevo reto, soy una persona de retos estoy muy contento y consciente que con el apoyo y el trabajo más en la calidad humana que hay, podemos obtener buenos resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!